¿Alguna vez te has encontrado cambiando quién eres o sacrificando tu propia felicidad solo para complacer a una mujer? Hermano, no estás solo. Muchos hombres se encuentran en esta situación, creyendo erróneamente que esta es la clave para la armonía y el afecto. Pero, ¿y si te dijera que existe una sabiduría que se remonta a miles de años y que sugiere un enfoque diferente? Hoy nos sumergiremos en el corazón de una filosofía antigua para descubrir 6 principios que nunca debes comprometer por una mujer o por nadie más. No se trata de culpar a nadie ni de sugerir que no debes preocuparte por las mujeres en tu vida. Al contrario, se trata de entender cómo cuidar de una manera que sea saludable y respetuosa tanto para ti como para ellas y que finalmente sea más satisfactoria. Imagina esto, has cancelado planes que te emocionaban porque ella insinuó que quería hacer otra cosa. Has cambiado tus valores para que coincidan con los suyos, incluso cuando te pareció incorrecto. O tal vez has perdido el contacto con amigos porque a ella no le gustaban. ¿Te suena familiar? Estos escenarios no conducen a las relaciones saludables y equilibradas que anhelamos, en cambio, allanan el camino hacia el resentimiento y la pérdida de uno mismo. Pero no temas, porque esta filosofía antigua ofrece una luz guía. Vamos a explorar cómo navegar las complejidades de las relaciones sin perderte en el proceso. 1. Sacrificar tu libertad personal. Hermano, en los momentos de pasión o el deseo de complacer, es alarmantemente fácil comprometer nuestra autonomía. Puedes cancelar planes que esperabas con ansias, suprimir tus intereses o incluso alterar tus puntos de vista para alinearlos con las expectativas de otra persona. Parece amor, ¿pero lo es realmente? Esta filosofía nos invita a cuestionar estos sacrificios. ¿Estamos renunciando a nuestra libertad personal por afecto o estamos nutriendo una relación donde ambos individuos pueden florecer independientemente? Piensa en ello, tu integridad y libertad son invaluables, son la esencia misma de tu ser. Cuando las cambias por la aprobación de alguien, no solo pierdes una parte de ti mismo, también estableces un precedente insostenible e insalubre para la relación. Las relaciones no deben tratarse de perderse uno mismo, sino de crecimiento mutuo, respeto y comprensión, todos basados en la libertad de ser uno mismo. Así que, antes de doblar tu voluntad para encajar en el mundo de otra persona, haz una pausa y reflexiona, ¿estás actuando por amor y respeto o estás sacrificando tu autonomía por miedo y necesidad de aprobación? Recuerda, una relación construida sobre la base del respeto mutuo por la libertad e individualidad de cada uno no solo es fuerte, sino duradera. No cambiemos nuestra invaluables libertad por una aprobación pasajera, en su lugar, esforcémonos por relaciones que honren y celebren nuestra autonomía guiados por la sabiduría temporal. 2. Descuidar tu crecimiento personal. Hermano, imagina por un momento que estás en un camino, tu camino, atravesando un bosque denso con las demandas y expectativas de la vida. Cada paso adelante es un paso hacia la automejora, la sabiduría y, en última instancia, la virtud. Ahora imagina desviarte constantemente de tu camino para caminar el de otra persona, poniendo sus necesidades y metas por encima de las tuyas. Esto es un mal uso de nuestra capacidad de razón y un descuido de nuestro desarrollo personal. En el contexto de las relaciones, especialmente aquellas donde podríamos encontrarnos demasiado invertidos en complacer a una pareja, es crucial recordar esta lección. Comprometer tu propio desarrollo o poner constantemente las necesidades de alguien más por encima de las tuyas no solo puede obstaculizar tu progreso, sino también llevar a una pérdida de ti mismo. No se predica la automejora como un fin egoísta, sino como una manera de convertirnos en mejores seres humanos para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. Al descuidar nuestro crecimiento personal, no solo estamos estancando en nuestro camino, también estamos privando a nuestras parejas de la mejor versión de nosotros mismos. Después de todo, ¿cómo podemos contribuir verdaderamente a la felicidad y el bienestar de otros si no estamos cultivando nuestra propia virtud y sabiduría? Las enseñanzas nos recuerdan que el enfoque en la automejora y la sabiduría no es una búsqueda solitaria, sino una que enriquece nuestras interacciones y relaciones. Se trata de encontrar un equilibrio, asegurando que, mientras somos solidarios y cariñosos, no estamos sacrificando nuestro propio crecimiento en el altar de las necesidades de alguien más. 3. Suprimir tus emociones. Hermano, imagina sostener una pelota de playa bajo el agua. Cuanto más la empujas hacia abajo, más fuerte saldrá disparada, a menudo de maneras inesperadas. De manera similar, cuando suprimimos nuestras emociones para mantener la paz en una relación, no estamos resolviendo nada, solo estamos posponiendo la inevitable explosión de sentimientos. Esta filosofía aboga por una relación saludable con nuestras emociones, una donde las reconozcamos, entendamos y gestionemos, no una donde neguemos su existencia. Suprimir tus sentimientos o ignorar tus necesidades emocionales por el bien de una relación no solo es insalubre, es insostenible. 4. Lleva a una acumulación de resentimiento, malentendidos y, en última instancia, a una desconexión no solo de tu pareja, sino también de ti mismo. El enfoque aquí es enfrentar nuestras emociones de frente, examinarlas con razón y expresarlas de manera constructiva. Se trata de encontrar el equilibrio entre emoción y razón, asegurando que ninguna de las dos tenga rienda suelta. La comunicación es una piedra angular de esta filosofía. Ser honesto contigo mismo y comunicar tus sentimientos abiertamente no son signos de debilidad, sino de fortaleza y autoconciencia. 4. Perder tu independencia. Hermano, con su incisiva sabiduría, nos advierte contra permitir que nuestra paz y felicidad dependan excesivamente de factores externos, incluidas las relaciones. Esto no significa que no debamos valorar y nutrir nuestras conexiones con los demás, sino que no debemos anclar todo nuestro sentido de valía o felicidad en ellas. Considera la imagen de un árbol, puede inclinarse hacia el sol, disfrutar de los beneficios de la lluvia e incluso apoyar otras formas de vida, pero su crecimiento, fuerza y supervivencia dependen de sus raíces y del alimento que extrae del suelo. De manera similar, cuando atamos nuestra felicidad o valía personal a otra persona, somos como un árbol que depende de una fuente externa para su estabilidad. El momento en que esa fuente tambalea, corremos el riesgo de caer. Esta advertencia nos invita a profundizar nuestras raíces, a encontrar fuerza y alimento desde dentro de nosotros mismos. Cultivar la independencia no se trata de aislarnos o evitar las conexiones emocionales, al contrario, se trata de construir una base tan fuerte dentro de nosotros mismos que nuestras relaciones se conviertan en fuentes de alegría y crecimiento, en lugar de muletas o jaulas. 5. Significa involucrarse profundamente con nuestros intereses, perseguir nuestras metas y cultivar un sentido de identidad que sea resiliente frente a los inevitables cambios y desafíos de la vida. 5. Comprometerte con algo solo para complacerla. Hermano, imagina un escenario donde te piden que participes en algo que choca con tus creencias fundamentales o intereses personales. Podría ser tan simple como fingir disfrutar de un pasatiempo que no te interesa o tan complejo como tomar decisiones de vida que no están alineadas con tus aspiraciones o ética. Esta filosofía nos enseña el valor de vivir en armonía con nuestra propia naturaleza. Esto significa reconocer y respetar nuestros justos, disgustos, valores y principios. Cuando nos desviamos de este camino por la felicidad de otra persona, no solo perdemos nuestra autenticidad, también erosionamos la base de confianza y respeto en la relación. Es una metáfora de nuestro ser fundamental, nuestros principios y virtudes. Comprometer estos por afecto temporal o para evitar conflictos es como dejar las puertas de nuestra fortaleza interior desprotegidas. Las conexiones verdaderas y duraderas no se forman a través de la traición a uno mismo, sino a través del respeto mutuo y la comprensión de los verdaderos seres auténticos de cada uno. Se trata de encontrar un terreno común mientras se permanece firmemente en el propio. El enfoque aquí no es uno de rigidez, sino de profunda autoconciencia e integridad. Nos anima a preguntarnos, ¿esta acción está en armonía con mi verdadero yo? ¿Sirve a mis virtudes de sabiduría, coraje, justicia y templanza? Cuando la respuesta es no, es una llamada a pausar y reflexionar. 6. Ignorar la razón por pasión. Hermano, imagina tu relación como un viaje. La pasión puede ser el viento en tus velas, impulsándote hacia adelante con excitación y velocidad. Sin embargo, sin el timón de la razón para guiarte, ese mismo viento podría enviarte a estrellarte contra las rocas. Aprendemos que no debemos ser esclavos de nuestros impulsos, sino maestros de ellos, guiando nuestras vidas con sabiduría y previsión. Esto no significa reprimir nuestros deseos, sino entenderlos, cuestionarlos y alinearlos con nuestros valores y objetivos más profundos. En los arrebatos de una relación apasionada, es fácil dejar que las emociones dicten nuestras acciones, hacer compromisos que entren en conflicto con nuestras creencias fundamentales o ignorar señales de advertencia que habríamos notado si no estuviéramos cegados por la pasión. Aquí radica la sabiduría. La razón debe ser el lente a través del cual examinamos nuestros sentimientos, asegurando que nuestras acciones en las relaciones no sean sólo reacciones a emociones pasajeras, sino elecciones hechas con claridad y previsión. Hermano, si encontraste este video perspicaz, por favor, dale like, compártelo y suscríbete para más. Y no olvides comentar abajo con tus pensamientos o experiencias relacionadas con esta filosofía y las relaciones. Hasta la próxima, mantente virtuoso.